Vale, ¿en teoría estás? ¿Enviar invitación? Estoy. No sé. Ah, es como si fuese Discord, haces una videollamada. Por ejemplo, si tú grabas tu cara, entonces aparecerá como una fuente para Uma. Es lo que estoy entendiendo. Ni idea, pero te harían invitado, pero ahora no me deja enviar. O sea, ¿me tiene que haber llegado una invitación o algo así? Ajá. Sí. Pero no me deja. Creo que no lo tienes habilitado. ¿Qué es? ¿Como una extensión de Twitch? Sí. A ver, aquí. Mobs, Elix, Hall... ¡Hola! ¿Cuántos mobs, eh? Hall, Quincy, Lycan, Richards. Richard, ¿trabajas? No sé muy bien cómo va. Ni idea. Yo, en teoría, ya te envié. ¿Cómo va, Nick Flower? ¿Cópiaste mi nombre de mi canal de Twitch? Hola, Water. ¿Estás en directo? ¿Cómo digo? ¿Cópiaste mi nombre? ¿Qué es esto? Water, barra, baja, y tres. Sí, el trece, ¿eh? No es trece, ¿eh? Es i. Ahí. ¡Coño, que te estoy viendo, joder! Vale, vale, no sé, yo pregunto. Porque, como digo, invitación adquirido de... Mira, estás medio en pelotas con tu camiseta negra. Sí, como digo, no me... No me preparo una mierda. Espérate, invito a los usuarios. Placa, placa, placa. Vale. Ah, encender micrófono. Compartir pantalla. Con water, trece. Ah, ah, ah. Ah, hola. ¿Qué es lo que he dicho? No sé cómo se ve, pero bueno. No me entiendo y que creo que... Hoy es un día de... Ahora, después, a Pepito le saldrá como una fuente y lo tendrá que añadir. Pero tiene que salir en la extensión. No sé dónde tiene que salir el mes. Sí. ¿Qué hacemos? Se han invitado... Se te han invitado al stream. A ver, unirse. Hola. El stream juntos... Continúan. No, no, no. Aquí copiaremos un enlace y ponerlo en el OBS, ¿no? Por lo que veo. Sí, algo así, no sé. Ay, Ikan, perdón. Te he pegado. Y mañana. El tentario, ¿no? Bueno, tendrás que configurar. Abre tu stream. Sí, tenemos que configurarlo, da igual. Estábamos mirando a ver por qué salió una nueva aplicación de Twitch en modo beta. ¿Qué dice? Stream juntos. A ver. Es lo que digo, es como Discord. Es una videollamada. Donde caen en la cámara del otro usuario. No. He puesto aquí el enlace de este noves. Lo único que no sé, como digo... Mira, puedo hacer una cosa. Te puedo robar. Tengo que mirarlo más sencillo porque... Espérate. Tuki, tuki. De altura de pantalla. Vamos a llamarlo Water. Espera ahora. Mira, no, y el chat también puede solicitar unirse. Ah, vale, es lo que he dicho, creo. No sé qué he dicho, la verdad. Sí, acabas de poner que todo el chat pueda pedir unirse a tu stream. Pero, ¿cómo entonces unicia, eh? O sea, sí, por ejemplo... ¡Oh, se la está la lufa! Hola. ¡Qué fascina! ¿Otra vez? Sí. Terrible. Hola, Water. Está subido. Hola. No sé, estoy muy confundido. O sea... Sí, yo también. O sea, solitud es dos, pero... Como un blog. Ah, che. Ah, vale, aquí estoy configurando. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Espérate. Cancela. Vamos a ver. Water. No, 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 tú, Water no, el otro, Water. Ah. Sí. ¿Qué coño oír? Estoy viendo ahí los stream ahí, el pedazo Twitch ahí. Hola. Sí. Ahora me veo ahí mismo, madre mía. Hola, Water. Es que no sé cómo ampliarte a ti. Abres directo justo cuando Water abra directo y pones así. Estoy viendo la pestaña, espera, a ver. Y yo también. Ah, cortar. Sí. Finalizar stream juntos. Quítate. Me estás rayando. Déjame. Oh, se borró todo. Water, ya lo había hecho. Había salido donde mami. Sí, ¿o qué? Sí, había, se había activado su cámara. Me estaba lo de streamer juntos. Yo lo veo a él, ¿no? No, porque te has cortado ya. ¿He cortado el directo o no? No, no, en la aplicación. Tenías un, como una página activa. Sí. En la que se están leyendo. Demasiado. Sí, o sea, estoy en tu y si no tu directo veo ahí esto. Todo bien grande. Me está volviéndolo. Demasiado. Ya miraremos eso otro día. Dejarlo. Aparte, creo que de dos tenéis que activar cámara. Ah, chale. ¡Mato! Ay, me soñó. Otro día. Pero no sé. Ahora me voy para arriba. Voy de nuevo para allá y vamos a ver si podemos llegar hasta ese sitio. Vale, la musiquita ya está. Muy bueno. Para la gente que está aquí en mi directo, pues sí, después de casi 20 días sin hacer directo, volvemos. Sí. Es un directo sin preparar ni nada, o sea, no sé ni lo que voy a hacer, ni lo que va a ocurrir. No. No sé si a lo mejor estaré hasta las 9 como siempre o portaré antes, ni idea. Ahora, lo que sí es, voy a tomar un poco de agua. Lecan y yo te vamos a llevar hacia un castillo negro que está por ahí. ¿Qué? Que encontramos así de... ¡Tranquís! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hola. Bueno, ¿ya qué tal? Sí. Ok. Ok. No lo que ni lo ve si me sale aquí... Ok. Lo de los bits que tengo, que son cero. Eso sí, lleva tiempo, eso. Potenciadores. ¿Esto para menos? ¿Esto para menos? ¿Era esto, Laikant? Sí, es esto, mami. Esto de abajo. ¿Me ve mi nombre hacia arriba? Ah, no. Espérate. Ven, haciendo esto. Vale, ahí está. Es eso. Esto es el puente desde abajo, que bajamos después para ver. Sí. Y por aquí teníamos como una especie de parkour. Y aquí lo único que encontramos será telas. ¿Recuerdas? Telas y cofres. Con mucha tierra, los pasadizos. Cierto. ¡Ey, hey! Hola. ¡Ay, no! Era por aquí que se subía morfo acá. ¿Para dónde por ahí? Sí, hay una escalera a la derecha tuya. Ahí. Ahí. ¿Por aquí hay otra escalera? ¿No? No. ¿Para qué apretas? Eh. Por aquí he dicho morir. El por aquí es relativo. Sí, dije que a tu izquierda o derecha, no sé cuál. Te dije que estaba rompiendo barriles, sí. A tu derecha tuya hay unas escaleras. Mira, aquí ya se ve desde acá el parkour. Ahí arriba. Pero por aquí hay más escaleras aquí dentro. Hay más cosas. ¡Vamos a romper todo! Mira la luz. José, te quedas abajo, eh. Hola. Hay por aquí. ¿Qué tengo? Esto, primero la llama, que aquí daban, lo han bajado. Otra vez nos dio 8. Sí. Me han dado 4. Estafaditos. Y ahora sería hacia el parkour. Pero creo que el parkour se hace de otra forma. ¿Y cómo carayos? Ah, porque la vez pasada llegamos hasta las montañas de nieve, que te nieve tiene poco. Vale, 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 vale. Sí, sí. Pero es que es esto, es lo que no, como he dicho, lo que no tiene sentido es el parkour este. ¿De dónde ha sacado la...? ¿De dónde ha sacado la...? ¿La qué? Esa es la bala, José. Pepito, ¿está bien? Sí, estoy bien. He caído solo un piso abajo. Agüita, digo. Y aquí estoy. El pachorro. Un minuto de silencio por el agüita que se ha muerto. Terrible, ya le dan un muerto. Y luego ponemos una tumba. Mira, telas. Mira, el túnel está pagando. ¿Por aquí? Este está pagando. O pasa por arriba. Sí. Y volvemos hacia abajo. ¿Y para qué? No, che. Es lo que digo, no tiene sentido. No. Sabemos que hayan 50.000 bichos por ahí buscándote para matarte y crucificarte y destrozarte y trozarte. ¿Y esto? No, che. Lo que parece sí que parece es una muralla. Porque a partir de aquí, si ves en el mapa hacia arriba, está todo rojo. ¿Y ahora que empiezo? No he puesto ni el móvil aquí para ver esto de stream. El río, bebé pito. Como digo, no he preparado nada, Lykan. O sea... No trabaja. ¿Lykan ha puesto a Water? Al menos... No, no veo. De gracias de que me he afeitado por la mañana. ¿No es algo? Perdón, de ponerlo... Ah, en... Sí. En lo como... Como... Invitado. No, no, pero tenéis ya desactivados los dos, los de juntos. No, 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 no. O sea, en el título. Sí. Voy. A ver, voy a ver por acá. Uh-huh. Despacito. ¿Dónde está? No. ¿Qué haces, no? Ha sido adreve. ¿Qué haces, no? Créetelo, sí, claro. Completamente de acuerdo, ¿no? Encuentra toda la receta de la creación de los huevos. Yo te digo que esto es una pedazo de mazmorra de la hostia. La pregunta es dónde está la entrada, cómo entramos, qué hacemos con ello. Muchas preguntas. No te hagas tantas preguntas que no me gustan tantas preguntas. Mira, me encuentro huesos. Pues entonces solo una. ¿Dónde está la puerta? Mi puta idea. Aquí. Te lo diré cuando la encuentre. ¿Qué te lo digo en la parte? Esa troneta me la aprendí. De choco. Cuando me empieza me dice, encontré el estornidor eléctrico. Digo, ¿dónde está? Te lo diré cuando le encuentre, dijo. Joder, puta. Pero porque me ha hecho a mí, yo qué te he hecho. Sí. Vale. Podemos subir. ¿Practicas para un Grito de Patmosfobia o...? No, estaba pinchando y encontré un gancho que me puedo enganchar para arriba. Vale. Estoy subiendo. Ahí te veo. Ahí. A ver, lo que no me... Ahí, me he dado la acción de ahí. Ahí está. Eh, espera. Va, donde te va a estar. Ajá. Para acá arriba. Toki, toki. Por aquí había unas escavas aquí. Toki, toki, toki. Vale. Ah, hay una mujer y un cofre de esto. Pantalones de halcón, sombra de conjurador y arma de nivel 1. ¿Esto es una cálera? Nivel 1. Nivel 1 todo. Vale. Tanto parkour para nada. Como que para nada. Unos pantalones nivel 1. Pero es basura. Tanto parkour para nada. ¿Cómo ha sido para allá? Uhuh. Planeando. Subí ahí el chisme ese. Acá. Eh, la columna esa que está a tu izquierda. Eh, o sea, la abriga. Pero esa rebala, ¿no? No. O sea, si saltas bien, no. Eh, no. Soltas el otro lado. Es un poco más alto. Desde ahí, desde ahí. Y cae en el centro. Ah. Ahí, ahí. Vale. Ya está. Y ahora planeas aquí. Das el espacio para volar más alto. Y quedas acá. Uy. ¿Ya verás que me voy a descarallar? Gracias. Tengo fe. Yo no. No te puede, mami. Ahí va la hostia. ¿No fue tan difícil? Que no te sacamos con una para. Laican. Se va a quedar pa' churras. Laican. Que te pegas en el suelo. Mira pimientos. Niños. Ahora que fijo, esto al otro lado ya es niebla roja. El último ensalado, la niebla roja, es una cachina. No es niebla, es lava. Es la lava, es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque uno es el Interaccess y otro la lava que quema. Y tú te vaporarías. Yo lo que digo, creo que es un acuífero, más o menos. Es un acuífero. No, no es lo mismo. No voy a estar que sepa el agua. Pero no es el acaso del vero. No. cuántas horas encima de mi cabeza esto vas haciendo quítate oye richard no viene a trabajar no no trabajas yo no sé por qué asomó la cabeza los ventajos el que asomó sin la cabeza bueno y ahora cómo subimos como no volvemos por aquí y hagamos un arriba no 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 estoy arriba Mi, 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 te voy arriba Vamos con mi esquina, vamos Venga, no se ponga así, laica, venga Ah, que tú también has subido Te quiero laica Mi, 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 mi Vale, me quedo aquí contigo, laica Espera, voy a ver si puedo volver a ir Como el tiro a la lava No, hombre, no Te pasó lo mismo a ti, Leile Espérate, no me habías dado tuite No me habías dado follow Es que te crupo, eh No, 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 es que ha puesto hora Ah, vale Al poner hora está puesto siempre eso Te vamos a sacar la rosa de Brian Que me regaló una rosa azul El día de San Jordi Es una rosa azul por San Jordi Y el día de la madre me regaló una rosa pálida Es un bonito detalle Hombre Mi hijo tiene bonitos detalles Cuando le da la gana Vale, me voy a matar ¿Y si lo vamos a poner aquí en el altar? Vale, pues quito uno de por ahí Espérate Water ¿Estás viendo eso de ahí? El spawn ¿Qué spawn? Hay un spawn de las bolitas estas de la arena Aquí flotando Y cuando te explico Se empiezan a bajar Ah, es spawn Y en plan, es spawn Y en plan, es spawn Espera, te voy a quitar una Una de las O sea, las bolitas estas típicas De las películas Sí Sí, mira Fíjate en ese, Daddy Aquí Donde soy yo ¿Qué tal de los huecos? Chao Chao Ok Ok Y métete para adelante Fíjate para Para ellos Hacia ellos No, pero hacia ellos A tu derecha No se ha caído Se da fiego Ahora le llega Ahora le llega Está chiquito Te jodiste Póngale spawn Laica No se puede construir aquí Voy a intentar construir la montañita Hostia Es verdad Que te acuerdas Que no nos dejaba No Ya ves Verdad Que intentamos también ponerlo en el miedo Ahora que me acuerdo Mjum Mjum Pero tenemos la altura He hecho gravity Estoy yendo por allá Hola Hola Claro Cuando yo descubrí esto Estaba por allí Pero aquí Pero aquí sí que ha dejado Pero a partir de Tengo justamente desde acá Donde se corta La muralla Vamos El puente grande A partir de Se terminaron Pero lo deja poner O sea De aquí Y A partir de aquí Para allá Deja poner A partir de aquí Para acá Donde estás tú Lo deja Claro Porque es la más moresta Bueno Aunque yo Lo voy a llamar Ahora Es para donde Las cosas Del desierto Las cosas Del desierto Venga Como un par Parkour No, no, no Así no Despacito ¿Tú aquí? ¿Tú aquí? ¿Tú aquí? ¡Ajá! Mierda No Me he caído Me he caído Me he caído para abajo ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Te pesa el culo? ¿O qué? Te espero aquí Mira, parece que es una pulga Es verdad Parece una pulga, tío Vamos, pulguita guate Le brille el puto casco Eso no Pero, José ¿Qué haces? Ahora no veo un carallo Tampoco Tampoco Tienen que sacar Sacos de dormir En este juego No estoy bien Vea ¿Por qué? Ven, ven Qué puta Terrible ¡Uh! ¡Lo veo un carallo! ¡Me voy a matar! ¡Qué susto! ¡Qué susto! No, 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 no Yo recuerdo que en Guild Wars Cuando ando así también bastante FK Empiezo a hacer la misma ¡Mierdas! Te llamo siendo ¿Qué quieres ver mi coche? ¿En mi quién? ¿Qué? ¿Te vas a venir a Barcelona? ¿Con tu coche nuevo? ¿Ya se lo ha cumplido? Sí ¿Con? Me estáis dando mono de server Lo que hicimos ayer con los Tyr Ya demostrábamos Hicimos personajes de nivel 1 Pero eso que me mostraste por Instagram Si yo te dije que estaba chulo No me hace casito ¿Cómo que no me hace casito? Es 32 coches del Hyundai Que no me gusta la marca Pero bueno Y el otro Hyundai Tuve bastantes problemas Cuando tuve con la H1 Es bonito Es bonito El sendero Vamos a asustar a la H1 Ahí va la hostia ¿Qué pasó? ¡Hurra! 11 meses Son más Pero no pasa nada ¡Hurra! Muchas gracias Muchas gracias Un saludo Es el sube ahí 11 mesitos ¡Olé! 11 meses Es que yo me acuerdo Cuando estabas con Terrina Que yo veía En marzo Marzo Abril Abril Cuando estabas con Fosmofobia Y el Y el Dafores Porque no era Sonso dafores Era dafores Y me daba un chasquito Cuando veía comerlo Me decía Laikan Pero míralo No Pero míralo No Quinta Vais Vais Y Os miraba Nada 5 segundos Y yo Quinta Quinta No me gustaba Porque os estáis comiendo Esos cadáveres Y ibais a las cuevas A comeros Esos mierdecillas Después Laikan tenía Creo que estaba Cuando con vosotros O estabais Vosotros dos Y Laikan De fondo No lo sé Yo sé que En dos días Este domingo Es esto Cuando me unía A Valum Bueno Cuando os conocí Más bien Que fue el día Que traéis en stream Que estuvieses con nosotros En Pasmo Y eso Y entramos en el servidor La primera vez Contigo en Cibac Y luego es cuando En Cibac También entramos en el servidor De esta persona Y ya tú sabes Y básicamente Oye Lo he nombrado Hace un momento Pero sí El domingo Este 23 23 Pues Cuando entrasteis En llamada Que somos cuando En Pasmo Y eso Que Nosotros Seréis ahí Profesionales Y bueno Ya me acuerdo Ese día Que fue que Empezasteis a decir Claro Y nosotros Pensando que Sabíamos jugar Y es cuando Leica y yo Entramos Y le dije Hijo Vamos Un speedrun 3 minutos Y en 3 minutos Hicimos La sola Descubrimos El pantalón Cogimos todos Los edes Y incluso Estuvimos haciendo Hasta el imbécil Y te arruiné Yo ahí Dolentos Ahí Simplemente Y ahora Para ¿Cómo quiero un bol De helados? Yo quiero Hostia Ahora yo quiero Un helado Leire Pero ya te estás Viniendo desde Bilbao para acá Para traerme Un helado No sé cuál Pero me traes uno De hielo De limón Me gusta De limón Con cobertura De chocolate Y comenta Que no se ve una mía Se ve tan Literalmente Negra Contra Y ya No me veo Lío A ver Repito Te disparo Ahora Y con el gestor No No en el juego Que esté De noche No más Bolitas de brillantes Trechi Señor En tu directo Se ve bien Muchas gracias Como decía Era desde el móvil Que lo estaba viendo ¿Qué coño? Blah Sí, literalmente Ahí Cuando le veo El stream Estaba viendo Esta pantalla En negro Y la plancha Y qué pasa Toma Ahora verás Juego Me quedo chiego Para que te congeles El pulito Por si te es calor Contigo Tengo un frío Muchas gracias Para que te congeles Por el sol A Un grato Y Sí Como digo Se supone Que el 23 Este Es esto Cuando Os conocí Happy birthday To you No, nos conocíamos De antes ya Pero todo Lo que no habíais Entrado ya En Avalon No, no habíamos entrado En Avalon Y yo ni siquiera Apenas os conocía O sea Laika Le oía a veces Hablar con Tarrina Pero aquí Era para mí Era muy Todo muy No sé quién Y Ni nada Y sé Y sé que El 23 Fue cuando Entrasteis en Pasmo Con nosotros Y que tuviste Folo Y eso Al principio Pensé que eras un tío Obviamente Leire Mata Water Entonces Yo lo voy preparando A la tumba ¿No? Sí Pero es que la verdad Todo el mundo Piensa Siempre Incluso Cuando conocí A los Tyria Yo los veía Sin Sin interactuar Ni nada Porque sí Soy especial Veo el directo Y justo Cayó Me parece Que era un enero Que Justamente El año pasado 2023 Cuando ellos Empezaron Con los La mierda Es estas Que va Farmeando Puntos Para el juego Coño No me acuerdo Cómo se llama Ahora Drops Los drops Thank you Empezaron Ellos con los drops Pero yo ya Los seguía Unos meses Antes O sea Los Tyria Los conozco Antes de finalizar El 2022 Creo que para el más o menos Septiembre Octubre Por ahí Que ellos empezaban Hacían directos De vez en cuando Cuando empezaron Con los drops Tenía que darle like No quería Tenía No quería El porquerío Siempre lo veía Desde el móvil Y lo veía Chiquitito 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 Digo Y empezar Cuidado Cuando vayas a dormir Water Ya Te van a hervir Bueno Una Pues la cuestión Es que ya Desde esa vez Es que Justamente Mofen Con esa voz grave Que tiene Que es tanto Selectora Pues empezó A decir Un madraco Bienvenido No Como dijo Muy buenas Y fue Sina Dawar El que dijo Oh madraco Bienvenido Bro Y yo Bro Hijo de puta Solamente puse No Tengo Pito Fueron Mis primeras Palabras En el chat Al cabo del rato El bot Me volvió O sea La primera Interacción En el Sanfrustiria Y me banea El bot Bueno Que te ha pasado Muchos streams Por decir Pito Que no tengo Pito Verdad Hola Me llamo Madraco No soy Hombre No tengo Pito Soy mujer Desde que nací El Pito Lo tiene Mi melliz Oye ¿Ha vuelto A oscurecer O Caco No se hizo De día Pues sí Esas son las experiencias Con el señor Black Y los Sons Osteria Cuando los conocí Al señor Black Fue porque Laika me decía Todo el rato Pero Métete Pero métete Que están jugando Fasmofobia Que están jugando Maitra Que están jugando Tal Que están jugando No sé qué Bueno pues Vamos a hacer un pizad Y opuesto Desde el trabajo O lo que sea ¿No? Pero está ahí Decaída Mucho Hay bastante caída Uf Ahí para allá No Para allá No Para arriba Ajá Para allá Pero se resbala Muy lejos Aquí Sí Allí No No Ah Coño En serio Y ahora amanece Ven La puta suerte Ven Estoy haciendo Una escalera Ya está Ya está Ahí Vamos a arriba Pues estoy Estando Todo vacío Acá Aquí A la derecha Nos trae Un Una interrogación Aquí O sea Eh Quizás Tú Por acá Quizás Tienes Una entrada O es una mazmorra O algo ¿Cómo ha pasado? El tiempo Si no Con vosotros Desde Septiembre Octubre El 2022 Con Señor Black Y antiguamente Con Terlina Que hacían Directos juntos En Enero Febrero Marzo Abril Creo que ha pasado Tu cumpleaños ¿No? What up Bueno Yo hoy Nos conocían No Pero yo ya Interactuaba En el chat ¿En mi chat? Like and Si Si también No ¿Cómo? Eh No te daba like Que es diferente No, no, no Literalmente El primer mensaje Y todo Fue El Como digo El 23 de junio 23 de junio Pues entonces Habrá sido Donde Tarde Oye Aquí hay una escalera Aquí está la puerta Está diciendo Quizá que no es nada No sé Es una mera decoración De momento Pero aquí Como digo Esta Esta marca aquí Aquí hay otra puerta A ver ¿Dónde? A la derecha No está Ah, sí Es una Es una Es una Es una Es una De los monitos De los monitos De los monitos Takataka Y más Spawns De las cosas Estas redonditas Del desierto ¿Dónde está Spawns? Spawns O sea Aparición De las cosas Estás dorando Ah, sí Y voy a Te lo dirá Abajo ¿Para acá? Está andando Para abajo Es de mi morado Creo que ni siquiera Tiene nombre Esto No Templo de la gem Hostias Escaleras ¿Qué tal De las zampadas Bien Escalera Para allá ¿Cómo que no has llegado? Evitarme y que te comporto Se lo quise Hay Has echado ¿Quién? Tú, de camino ¿Yo? Pues si voy caminando Estaba yo Por la izquierda Y me has tirado Para un lado Cuando estaba girando Pero ¿Cuánto ocupas Haykann? No, tú Yo estaba aquí Me he tirado Tú, me está llamando Gorda No No Me he heredado No pa' allá Justamente ¿Para dónde va la La cosa esta? ¡Oh, no! Hostia Oye, ese salto ¿Qué me veis así? ¿No hemos estado aquí antes? ¿No? Estamparnos Posiblemente estarnos ¿No hay nada por ahí arriba? No Entonces ¿No hay acelerón Para arriba? Sí Está guapo ¿Eh? Está vacío Totalmente Otra cosa es intentar ver Que ahí es la neblina roja Eso sí es neblina roja Espérate ¿Qué pasó? Cosas importantes Si me tiró abajo A ver Pásame lo que quieras Si ya está Qué bonitos regalos De Layton Pobre La pilazuli Te da un chispa Eso es importante Chispa, sí Sobre todo Cuando te pide el altar Cuarenta chispas Cuarenta chispas Hijo de En fin Eso se te dolía Sí Y guárdame mi caldito Caldito? Ahí está Sopa de verduras Ah, no vuelvo Vale Se maló El video todo rojo Solo lo poco que ha visto Es que hay Vale Tengo tu tumba Lo que hay es Lo que hay es El mentolín este Las plantas de menta Ah, vale Ahora la pregunta es ¿Cómo vas a volver a subir? Ja ja ¿Y para qué tú Ves? No es nada Bueno, pues vamos ¿Dónde está lo de Water? Aquí En vía de ubicación Esta es Sí Ahora dice Water Con la puta Todo lo que me ha costado subir Bueno Vamos a matar Güey, güey, güey Güey, güey, güey Güey, güey, güey ¿Qué ha pasado eso? Eh, sí Qué calor Hace el altar ¿Ah que sí? Hola Por ahí Me da un momento ¿Estás listo? Tírate Me quedé corta Me quedé corta Me quedé corta Bueno Ya está Oye, mira Que hay agua roja Claro Sin más Ah ¿Un bañito? Ya Un poquito Así Chis Ay Me quedo los pies ¿Por qué? Si es lo que me he quedado Mira, 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 mira Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Ay, mortal Lo que me gusta Lo que me gusta Lo que me gusta Es la transfusión O transmutación De la De los ropajes No, que vienes aquí Y dices Ah, pero estás usando Una equipación Que no te corresponde Cierra el tico Llegó todo lo mío Lo de anciano Y luego cambia simplemente A las cosas que me gustan La N De la N Ves toda tu equipación Pasa la R Y sale todo tus Cosméticos Como en Kill Wars ¿Pero por qué le pegás Solo a los monos? Ok Ok No, pero ahora también Que haces esto desbloqueado Lo de Lo de No dejes hasta que no Así que realmente He provocado la pelea Qué horrible Vamos a congelarlos un poco Ya volvido Hola, volvido A parte de la locura Si Me gustaban a venir unos cuantos ¿Eh? ¿Por qué le habéis pegado a los monos? Eh, sí La manilla laica Terrible Como digo, no me acuerdo ni que Que le traje un rato 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 Oye, pequeño y guapo ¡Ay! ¡Ca! ¡Ca! ¡Ahí va la hostia! ¡Qué guapo, tío! Le he moliado bien Y tanto Vaya Tiene que haber alguna llama O algo por ahí ¿Llegaré? Con la stamina Voy a por todas Eh Con la stamina voy a por todas Eh Me vuelvo en 25 o en 25 ¿5? Sí, en 25 A tope Llevo mis dragones Sí, sí, te puedes traer algunos amiguitos Aunque si le pegáis No Ahí te va Más falla Pau chí Mami es aquí Creo que hay una llama aquí Tiene que haber una llama por acá Mírala La llama Muerta Ah, era Entonces farmeo Hola No me cabe nada Carpillo Aumator De apicultura Masa de alma gemela Mi cadáver ¿Alguien quiere la maza de alma gemela? No No chequee Pues una maza Nivel 25 47 daño Tiene unos 5 mejores disponibles Y el ahumador de apicultura Desbloquea la habilidad de crear un panal de miel ¡Ah, tu madre! Y se crea con frecuencia Creo que ya lo tenemos Todo ahí, Wok Todo ahí, Wok ¿Qué? Matar al killer El del bastón El del bastón Arriba Ay, quita el killer Ya, ya, ya ¿Por qué estoy buscando? Sí Gracias a la habilidad Bueno, tienes uno ahí abajo Tiene que estar incapacitado, ¿no? Incapacitado Tiene que ser incapacitado Mato de uno Esto creo que lo puedo matar Por las paredes Si no me mato yo primero ¿Te has caído? Bien ¿Y cómo muran entre los arbustos? Terrible Pero bueno ¿Y el altar de la llama no sirve o qué? Eso es chino Ahora te tengo que depender de ti Sí Yo solo quería para hacer una muralla Yo solo quería hacer cosas con sigilo No, no, no No me echa a liarla, eh. Vale. Ya que lo ponen más chubis ahí para matarla y tan tranquilo. Creo que a Han Solo no le gustará que matemos a la familia de Chubi, pero bueno. Yo creo que son más Ewoks que Chubis, pero bueno. Son bonitos solamente. Es como si Chubis hubiera fallado un Ewok. Sí. Entonces sería un Ewok Chubi, sería un Chubi o parece Ewok. Un Chubico. Un Chubo. Un Chubo. Un Chubo. Un Chubo. Un Chubo. Un Chubo. Creo que no era por acá. Un Chubo. Ya empezamos con perderme. ¿Esto qué es? Es aquí hay uno. Yo estoy aquí que estoy viendo uno de las estatuillas esas que tienen los monos, que brillan. Me vende aquí a uno. Ah, en la cabeza. La bendición de los Bubak. Entre los arbustos no me ven. Oh. Un Chubo. Un Chubo. Un Chubo. Un Chubo. ¡Suscríbete! 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 El rebre vivían entre lava Bueno, estaban calentitos Eso sí Pero hemos tenido en verano ¡Eeeh! Eh, tío, ¿tú tú no me hagas? Eh, estoy por aquí cerca Así sé por dónde tengo que volver ¿Ha probado no perderte? No Que yo podía haber dicho Antes una cosa y no lo dije Cuando dijiste Lo que estabas perdido ¿Ha probado no perderte? Sí, pero no te lo dije Vamos, lo guardo Leiden Eh ¿Qué ocurre? ¿El ladrón? ¿El rojo de verano? ¿Se acabó la música? ¿Qué decimos? ¿Ya tenemos una hora? Eh, sí, tienes una hora con dos minutos Ya Nice Eh Sí, una horita Ni dos minutos ¿Tú también? No, no, yo no Bueno, cincuenta y seis minutos ¿Te has buggeado, Laika? No 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 Te dan vueltas ahí con loco. ¡Ay! Se cae. Eso, siéntese un poco la Ican. La que sí. Ay, mira. Pero te traes todos los bichos aquí. La segunda barra que se supone de construcción ahí llena de instrumentos. Ya ves. Pues sí, la verdad es que sí. Eso tengo que irte. Bueno, ya tienes eso, ¿no? Tienes. Vale. La llama que llama. La de llamada. ¡Gravity! ¿Sigue sin ah? O sea, se ha morido. Señor Stryker, ¿está ahí? Señor Stryker. Ah, no sé más señal. Mejor cosas arriba. ¡Nam, nam, 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 nam! El perrito de la boquita. ¡Nam, nam, nam, nam! ¿Ya volvió la luz o qué? Yo creo que le están haciendo sabotaje. Yo creo que es al vecino que se le habrá enganchado. Se le tormenta a la vecina. Voy a tu habitación a dejarte tu sopa. Qué bonito quedó esto, ¿eh? Espérate. Faltan libros aquí, ¿eh? ¡Ah! Y ayer me cargué una silla con un muffin haciendo el imbécil aquí. Es verdad. Vale. Haciendo los gilipollos. Me cargó una silla. Alguien tendrá que comer en el suelo. Espérate, tengo la solución para eso. Ya sé qué hacer. Traer un cofre a tu habitación para guardarte tus cosas. Sí, chico. ¿Por dónde te ha metido? Eh... Sí. Ventana. Te ha vendido por el balcón. Ah, sé que te escapa por el balcón. Te cierra el balcón. ¡Hombre! A plena noche, vienes por aquí, te escapas. No, 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 no. Eh... Eh... No, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Qué hace por ahí? Eh... ¿Y el cofre? ¿Eh? Eh, ¿eh? No he ido por ahí. Lo hago y... Niach. Me ha quitado mi niñilla. Sí. Este garrón no veo nada. un escapador como que escapador no se escapa se escapa por aquí no tiene pruebas hombre tu trono es un poco como el trono de hierro se te mete en los huesos en todas partes o no voy a sentarme en el suelo no tiene pruebas pues ya va a las 8 de la tarde y no he comido ah si he comido el pulpo es verdad el pulpo a la gallega disculpa la gallega que le he echado una gallega no está mal ha hecho un caso sorteo comida que la comida está sobrevalorada sí bueno no pero sí un poco necesitas una poca de energía para funcionar si no tu cerebro te manda a dormir hay que en el cofre no es fácil de inventario pero tengo lleno hola las fotosíntesis si no no creo que eso funciona en las personas no tú tres no yo no creo yo es que lo dice la ciencia ay no necesito el cofre laica ay que haciéndolo toma esta prisa poco no eres laica hola dime cosas y y y y y y y y de la sierra aquí está la sierra con gustos me faltan grabados y al mar ya cuando está en el trato dejas en tu cuarto voy a guardar las cosas me pone el cofrecito y yo por qué por qué richard ha eliminado a lo que estoy viendo richie richard richie y ese ese amor orden ha pasado deja de mirar son mensajes maría para relaja rebaja la raja parece que no te da pena pero te apuesto para que la idea es que llore pero por qué lo quiere hacer llorar no sé y removerle el poder estaba usando estaba usando de ti no de más para allá ya para pero que político navidad vale para allá tengo aquí pimentos y por qué no se han guardado porque están acá conmigo no estaban a mí no me ven con water mejor sí se va a tu canal aquí todo el mundo ya es bienvenido es más tíralos todos para allá richard terrible empanadas qué tiempo me dio leer esto los mensajes también es moderadora ya empanadas están mandados richard para ala vuelve el chiquito y ahora se ha vuelto el chiquito terrible terrible perdonad 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 qué pasó aquí que me he perdido muchas gracias una por esa right right pronto solo será laicán vaya eh ah mira tengo para comer fingers de queso que ha hecho coco al horno con aguacate con portes un laicán salvaje hola vengo de la raíz soy nuevo hola nuevo te van a comer todos son los ocho yo son los ocho pues creo que seguiré directo ahí hasta los nueve son los ocho ya sí sorteo para los nuevos un madroca un madroco hola soy nueva hola nueva sorteo para los nuevos sorteo terrible sorteo ay ay terrible terrible sorteo a thai ay señor oye ¿dónde estaba la miel laica? no la encuentro estaba en uno de los cofres ahí de comida creo que era sí me enseñó acá ya la encontré encima pero me contaste lo mismo ¿dónde está la miel? sí y mañana preguntaré igual sí 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 yo no me comercio ruleta para el gatillo y la bala no fue disparada la bala no fue disparada la bala no fue disparada ole 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 hoy hoy fijemos todos hoy es viernes sí ¿era así o era junto? junto en el mide aquí ahí está ole por fin me mide dos centímetros a ver ya se titan alaican un centímetro y a mí ni sale a ver tú no tienes ya lo mío que trocido también existe cuatro tres más vale terrible 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 11 vale vale 7 jajaja bueno van creciendo poco a poco cae 4 centímetros pero me envuelves a la tierra con eso dale eh que hay de reproducirse que lo ponga ahí ay señora esesina eh tiene más que yo está bien 22 Richie ole Richard aquí la polla más larga la tiene Richard ahora mismo no me quejo dice como dice Richard no se queja no bueno mira va creciendo eh Tai vuelve a poner que está con el retardo de 5 segundos cierto a ver con el cooldown ahí poco a poco no sirve dale otra vez Tai ahí aprovecha que no está no ha puesto nadie ole Tai que mano tranco ¿no? trae cuatro piernas arrepímetros facha tiene una facha de 89% ole laica refacherito las ocho y siguen ahí celebrando el fin de curso pero que me cuentas literalmente esto cuando yo lo celebré el fin de curso de primaria era ir a por las notas una comida y hasta las dos y a tomar por culo ah pero te quedaba hasta la comida ponían ahí mesitas ahí con cosas ahí para picar yo me acuerdo que cuando finalizaba el curso me decían finalización de curso venga hasta el año que viene vaya literalmente a mí también decían te quedas para la celebración digo os ha aguantado un puto año no literalmente igual hombre ese fui yo más bien en el instituto bueno fui a la graduación que ni siquiera me graduaba en plan anda tomar por culo y los actos a la mierda lo que sí recuerdo es que por la noche hacían como discoteca que pedían al ayuntamiento y a eso sí que iba y le decía a mi madre pero es que es el fin del curso es muy importante importantísimo es que me voy a morir si no voy sí sí es que hay algunos amigos que no voy a volver a ver sí yo me voy a sentir muy triste ya ves tú qué triste me cortaba las venas con galleta maría literalmente hay que si llorar hay porque no porque ya todo el mundo se separa yo soy en plan ah y lo salta por culo hombre que se aguante todo un año la puta mierda ahí language no me empujes no me empujes no me empujes si no te estoy empujando a ti estoy en el cofre de al lado o sea hay tanto velo de madera sí sí no sí no sí yo sigo con mi música de celta no me refiero aquí de la música que soy de en el cole yo sigo con mi música que está bastante bien tenía de verdad que tenía la cabeza embotada de sonido de mierda y no se me ocurre otra cosa genial idea que abrir directo es que no sé tengo ideas de bombero pero por lo menos te has servido para formear un poquito sí para relajarme ¿qué pasó? no puedo moverme por cinco minutos ahora te jodiste me toco el tambor eso es moverse pepito no trabaja pepito no trabaja terrible laican justamente hasta las ocho cuñada me voy a ver memes pero si mira aquí lo de la vez porque a veces se me desfigura los paneles los audios menos que me has enviado ahora laican que me has enviado por instagram con miedo tengo un bloque que aquí no lo hemos descubierto lo voy a traer lo que no lo descubrimos allá con con Muffin y Sina que estábamos ahí haciendo el gamberro un poco también pero me ha hecho gracia la humillación de Richard aquí con Time y luego va dice no me voy a salvar donde Walter iba para Jay también ay señor le ha seguido ahí mira joder literalmente dos mensajes los dos primeros que no me dio tiempo ni al leer y de repente ha sido en plan de jaja no no te salvas voy a salvar estos que tenemos aquí estoy sacándome solamente cuatro o tres de cada uno pero si se lo puede bloquear la receta y me falta este techo vale ahora traigo el otro no mi mano ay amiguito vamos ahí ya tengo todos los velos hechos aquí agua 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 y más ahora que viene el calor en teoría está nublado pero bueno ya cuando estoy aquí 26 yo aquí tengo menos un grado menos a 25 yo estoy a 18 de grados son las 8 de la tarde laica no sea ya no tendría que haber tanta calor a las 8 de la tarde se lo regalamos a water a estudias a las 8 de la tarde y es insufrible aquí pero si es como dice eso mami no debería hacer ahora tanto calor ya eso es cierto no hoy en la tarde tendría que haber hecho mucha calor porque es que tenía la cabeza embotadísima yo por aquí he estado en máximo a los 60 hoy aquí ya que llegue a 27 se hace un milagro voy a traer mi dedo de que eso ahora vengo un minutito más y podré caballar o no me no 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 serás capaz ¿verdad? no serás a la verga pues nada otros 5 minutos hijo y hijo encima justo se acaban de hacer las 8 y ahí venga nuevo Beto pues nada espérate me devuelvo los puntos si te vuelves porque si no no vas a hacer este hombre ¿puedo hablar? seleccionar todos rechazar ya está ya podemos ver sí 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 qué estaba haciendo así la muralla la muralla lo que no sé muy bien es también ah sí vale mejor no creo que quite aquí una columna de piedra para poner aquí el muralla un ciervo un ciervo un ciervo un ciervo un ciervo otro un ciervo sí un ciervo ¡Suscríbete! 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 Para la gente que está aquí en directo... Estuve ahí como tres semanitas sin hacer directo... Por motivos de trabajo, motivos personales... Y... El directo de ahí es un poco así, digamos... Random, la verdad. Estoy aquí simplemente... Sí, no sé, la chill, la verdad. Porque como veis ahí no estoy ni vestido. Al menos presentable más bien. ¡Sivisionista! 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 ¡Laycan! No lo soy. Cano Share... A ver... No puedo poner más bloques... A ver... A ver... Está todo en orden, ¿no? O sea... No, aquí no me he fijado ni siquiera en los audios. O sea, solo miré que el micro no me lo he detectado y poco más. Pero el resto... Sí, creo que está todo en orden. Resulta ahí que está todo el rato en el directo ahí muteado. No sé... No, porque es que no te lo hubiese dicho Taey. Cierto. O Richie. ¿No te imaginas? Qué buena paradoja ahí. Pues es que estás haciendo ASMR. Oye... Quecito modo ASMR. Ni me lo imagino, la verdad. Creo que ahí... Lejos ahí son los... Los oídos a unos cuantos. Ya estoy por acá. Hola, bolita. Muy buenas. Uff. No me acuerdo de que tenía que hacer y ya me acordé. Oh, f***. No. ¿Qué pasa? Ah, no. Estoy mirando aquí... Con el tema muralla. Esta zona de por aquí es con mucho desnivel. Tengo que estar yéndolo un poco escalonado. Estoy mirando ahí dentro de todo... Simétrico con nuestra. Sí, me explico con nuestra. Dúper. No. 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 No, 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 no. Un bloque nuevo. Y ahora no sé dónde está. Es verdad, el bloque este del pozo este aquí... En cuanto antes por ahí, no sé dónde era. Es lo que decía ahí en donde el cofre de los bloques de construcción. Aquí está. No, 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 no. La verdad, dónde está Macan para pasar de los... para las que pasados no en el tejadito como hacemos que la ponga en este cofre y a ver si se hacen lo que es desbloqueada en la siguiente también pero no sé si esto ahí está la piel de elegante también me ha dado como hecha no a nosotros no a lo mejor porque los he cogido las dos a la vez mira la otra vez una columna no es que ya las he desbloqueado mira esta vez en la mesa si los sale a mi me salieron a la izquierda en la pantalla de los bloques estos salieron los dos no sí a mí también bloque elegante me sale aquí donde está en cierto hay un poco de música ahora mismo pero No tengo ahí la cabeza como para poner música ahora, así que perdón si a lo mejor resulta un poco ahí soso sin música, como suelo hacer, o sea, con música. Pero bueno, hoy como digo no tenía nada preparado, hoy es un directo un poco así de chill, random, así que... ¿Cómo se llamaba elegante? Bloque de piedra elegante, hasta el principio. Está debajo del ectoplasma, el brillantito. Ah, mira. Hablando de madera. Uh. Hola. Me había aparecido, pero... ¿En dónde? En directo. Ah, sí, míralo, ahí está. Está en directo. ¿Está en directo? Sí. 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 Lleva dos horas cuarenta y seis y ya en directo. No lo habíamos visto. A mí no creo que últimamente creo que no me llegan nada de notificaciones apenas. No, es que tampoco nos tracen a muchos directos. No, es que tampoco nos tracen a muchos directos. No, me refiero así en general, o sea... Creo que tampoco ahora que me fijo ni me salió en el móvil. Tú lo hiciste en directo ahora mismo, ¿sabes? ¿Tú lo hiciste en directo ahora mismo? Sí. ¿Tiene bloqueada? Qué feo. Pero si antes estaba comentando en su directo, ¿o qué me cuentan? Qué laican. Qué miento, mierda. Ay. Ay, mira, tengo que a ti todo en directo. Y la iaia alfasmo. Cierto, la iaia... ¡Hostia, Wismichu! Y aquí, Litro. Michu, sí, madre mía, sí. Años que no había... Bueno, años. Es que no sé qué coño, años que no había ese nombre. Madre mía, si es que parece un mendigo. ¿Qué hace con esos pelos? Sí, a ver. No sé quién es. Uno que en su día tuvo mucho... ¿Cómo decirlo? Mucho drama. ¿Puedo decir que gracias por culpa de él es que empecé a hacer directos? No sé. ¿Puede? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Se ve más o menos de algo como siempre? Está en el Elden Ring. Gogeando un caballo, sí. Sí. ¿Tú ves ahí? No sé. ¿Es muy un beso? Ya se le veía ahí sus vídeos ahí en YouTube con Auron y un poco más. Lo último que recuerdo que haya visto fue aquello que hizo de la película de El Bocadillo. Ah, sí. Qué madre mía en la de Rehuelo que causó eso. A mí fue gracioso la verdad. Incluso me quedé ahí unos cuantos minutos mirando esperando a ver que ocurra algo distinto. Ay, señor. Vale, ya la tengo. Bajarán los pobres de arriba. No quiere. No, no. Va a ser Squid Game y Tortilla Land 3. O sea, que... Ya en julio va a cortar el 14 de julio. 14 de julio. O sea, en 3 semanas. Más o menos. A ver, a Squid Game. A ver, a Squid Game. La y canté método de moderador donde vais mucho. es un nero que fue directo para moitas tonterías pero bueno no está mal sustancia viscosa cualquiera que sí que no facía una sustancia creo que lo hacía el negro mantén o el otro el alfimista y háblame no y pues aquí estamos detrás suya Listo Me gusta cuando Aika está jugando A Edelring Me gusta cuando Brian juega A Edelring Me gusta ver cuando juegan A Edelring Pero no me gusta jugar A Edelring Me gusta jugar Es la verdad En Sims puedes que te llamen Pero después Cuando vayas a jugar Pero tú puede que no te llame nada Son cosas que pasan A Edelring A Edelring Da Si Si Así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Más o menos aquí ya el hombre ya tiene forma. Bueno, falta un poco más allá en la zona de la casa, pero... Más o menos ya tiene una forma. Lo único que queda allí es esa zona que está un poco ahí abierta. Pero bueno, ya se vea lo que se hace ahí. Y aquí tengo que darle la forma aquí circular, entre comillas. Pues... Pero bueno, poco a poco. ¿Qué pasa? 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 Ah... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... Ah, ¿tú? Ah, por bitch? ¿Puedes hacer gigante nuvestre? Ah, me han hecho chingo. Ahora están todos los canales y eso. Estil Ay, mío Si me voy a caer en estos tiros, ¿por qué llevo...? No está rejizantado ¡Peruca zapi! ¡Peruca zapi! ¡Ah! ¡Socorro! Ah, que tengo un like aunque no me ha dejado salir Un pasito para atrás y se gira para ponerlo ¿Con qué le estás haciendo? ¿El castillo? ¿Con pastillo? Bloque de piedra, muro de castillo, sí, el de toda la vida Ah, ¿por qué no queda? Ah, las tengo yo ¡A los dos! Bueno, espera, un segundito Te doy la mitad aquí, que todavía hay de sobra Y más o menos, bueno, a ver, creo que a lo mejor faltará un poco para allá Pero bueno, ya sí, eso para otro momento Ah, ahí más Mira, tranquila La parruca Mientras no te dice eso, terrible No puedo electricizar Terrible ¿Eso es algún otro bloque? Tengo los de... Matera de palma ¿Estás? Te salvo ¿Ya me has tirado algo? Sí Terrible Me voy a jugar un poquito con las dos elementos No necesitan alguna cosita No necesitan alguna cosita Ahora mismo yo no ¿Y usted, mami? No sé, una cosa que me hizo Y un poquito el baño ¿Qué es el baño? Ya me bañé la ikan Madre 3 ¿Eh? ¿Qué dicen? Madre 3 es una paja, ¿no? Ahora sí, eso ¿What? Eh, no, eso es por la noche ¿Qué leí? ¿Qué leí? ¿Qué leí? Terrible Venga, me voy, un segundo Dos Aquí Jesús Jesús Eh, gracias Bienvenida Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nada. Ya nos vemos en el siguiente directo que supongo que será más preparado. Nos vemos a pronto. Chao.